No, 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 no Ey Jeje Yeah, yeah, baby Ey Oh, oh, oh Que lo que Es mono de Troya Estérea Es que me está tu intermedia, ya tu sabes Nos humilde por siempre El dúo perfecto Lento pero seguro Ya tu sabes Que Un saludito Ya Pa' mi madre Y mi padre Que siempre los apoyen Gracias mi hija por todo Quiero solo amarte Mami yo no voy a dejarte Es que yo no puedo gasimarte Claro en mis noches voy a soñarte Quiero solo amarte Mami yo no voy a dejarte Es que yo no puedo gasimarte Claro en mis noches voy a soñarte Es que me gusta baby como tú me tratas Me dices que me quieres pero en verdad me amas No puedo resistirme porque tu amor me llama Solito en nuestro cuarto nuestro cuerpo prende en llamas Te adoro mi tesoro Mira eres más que el loro Me gusta tu sonrisa, tu caricia mejor todo Tu cuerpo, tu cintura Mmm yo me vuelvo loco, loco en lo poco, eso es mi toco Amor verdadero y sincero Sabes que te quiero, sin ti yo me muero Voy a estar contigo Voy a estar contigo pa' correr el mundo entero Es que yo te canto porque sabes que te quiero Quiero solo amarte Mami yo no voy a dejarte Es que yo no puedo gasimarte Claro en mis noches voy a soñarte Quiero solo amarte Mami yo no voy a dejarte Es que yo no puedo gasimarte Claro en mis noches voy a soñarte Sabes en la que yo me muero Por tenerte y sabes que me desespero Yo no te engaño baby porque si te quiero Que lo tuyo y lo nuestro si que es verdadero Eh, pero yo no se que vaya a hacer Cuando tu te me vayas por el resto mis días mujer Eh, 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 si no te tengo moriré Tu eres la dueña, mi corazón oye bebé Y te entregaré mi vida Porque contigo me saqué la lotería Tu eres la que alegras mis días Si no estas a mi lado yo moriría Quiero decirte que Que para ti siempre nena estaré Que yo estoy dispuesto por ti y por ti moriré Quiero que tu sepas que yo no te olvidaré Quiero solo amarte Mami yo no voy a dejarte Es que yo no puedo gasimarte Claro en mis noches voy a soñarte Hey, la compañía que esta presa Dímelo, soy de la joya La platota musical Si Nosotros somos lentos para ser gore Ya tu sabes Ya tu sabes Ya tu sabes Ya tu sabes Que yo no teundy Gracias.